En Agualá, para que ustedes lo gocen Ustedes alabe a Jesucristo a través de la alabanza ¡Eso! ¡Gosa ya! ¡Tú me has abuso! Pero de quién es que Déjame el vino De la fuerza mayor ¡Para que lo sepa mi hermano! Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Solo te adoro Jesús Con mi corazón Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Solo te adoro Jesús Con mi corazón ¡Gosa ya! ¡Tú me has abuso! 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 ¡Es de la barroquia de Inagualá! Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Solo te adoro Jesús, con mi corazón Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Solo te adoro Jesús, con mi corazón Te siente la versa, pa' que no te confundas Los escogidos de Cristo, de Cristo, de Cristo Te doy gracias Señor, con música tropical A través de la fuerza de la costa Guiñal en serio, y fortaleza, te ve eso Y seguimos alabando, con el mix Guiñal en serio, y fortaleza, te doy gracias Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, mi Señor Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo Él es mi salvado Él es mi salvado Señor, Señor, Señor Señor, aquí iremos Y si solo tú, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo Yo soy en mi alma y en mi ser, es como ríos y agua viva, ríos y agua viva, ríos y agua viva en mi ser Yo soy aquí, Cristo me envió, para decirles lo que me dio Él me dio la paz, él me dio la paz, él me dio su amor, él me dio su amor, y con su espíritu me parquizó Él me dio la paz, él me dio la paz, él me dio su amor, y con su espíritu me transformó Se siente la fuerza, va bien, no te confundas, los escogidos de Cristo Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande, y maravillas de Chimí, y santo siempre Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande, y maravillas de Chimí, y santo su nombre Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande, y maravillas de Chimí, y santo su nombre Al mambo, y así la vamos al Señor, en Chuicu, Napa Y mía, y eso De la oficia de la Acusa Y mi hermano Aníto, la original Alabando a Dios con sabor ¡Trófica! A todos los familiares también que están viendo allá en la Unión Americana Deseamos muchas bendiciones de parte de Dios Y un saludo fraternal de la Fuerza Mayor Escogidos de Cristo Muchas bendiciones en esta hora de la tarde Es así como estamos cantando, glorificando al que bebe y reine por siempre Así que muchas bendiciones en esta hora de la tarde Y nosotros proseguimos con las alabanzas dedicadas siempre al Rey Así que bendiciones en esta hora de la tarde La Fuerza Mayor Sí, claro que sí, vamos a seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de los Señores En este día muy especial Ya horas de la tarde, queridos hermanos Dios, querrá bendecir a nuestros hermanos patrocinadores Nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Elías Y también nuestro hermano Manuel Muchas bendiciones Muchas bendiciones que hoy juntamente se gozan con la alabanza Que es repertorio original de los Escogidos de Cristo La Fuerza Mayor desde la Parroquia de Nahualá, por supuesto Así que vamos a seguir alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ¡Oye mi hermano! ¡Oye mi hermano! ¡Oye mi hermano! ¡Oye mi hermano! Le da la luz de nuestro ardor Le da el vapor a nuestro don Y él soldará su luz Mucho menos su calor Allá atorno habrá Y no estés a un dolor Entonces tú te vas a seguir Vamos a vivir sin un consolador Y nosotros seguimos Florificándote Señor Y tú sigues el mambo de los estuquidos Alabando, oh, oh, oh A Cristo mi hermano, solo a Él Le merece toda honra y toda gloria Eso Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas con mi hermano Y en realidad daremos al Señor Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas con mi hermano Y en realidad daremos al Señor No habrá necesidad Ni la luz de nuestro amor Ni el sol dará su luz Mucho menos tu calor Ahí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces tú te vas a seguir Para siempre Él será consolador Ahí no habrá necesidad Ni la luz de nuestro amor Ni el sol dará su luz Mucho menos su calor Ahí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús se ve del cielo Para siempre Él será consolador Bienvenido Padre Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Y en la boca tosta Le debemos al Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Mambo, 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 mambo En la fuerza mayor Los escogidos Bienvenido Padre muy especial, los colegas reunidos celebrando un año más de aniversario de esta comunidad a todos los miembros que van a animar en este día tan alegre que hay hay luchas, hay pruebas, hay problemas hay un sinfín de cosas con Pampa, le sacaste más que dos hermanos pero más sin embargo no nos rendimos porque Dios siempre es nuestra fortaleza queridos hermanos, cada día que Él siempre está con nosotros, y es por eso pues os colí contentos y alegres en este día tan agradable para darle gracias al Señor, para deleitar las alabanzas a Él en este día que tal que algo material que van a ofrecer a Él creo que no hay nada queridos hermanos absolutamente nada pero más sin embargo a través de los reyes leca a Dios y leca a Jelonim queridos hermanos así que vamos a seguir cantando al Rey de Reyes que tire la primera piedra la primera piedra la primera piedra Quien tire la primera piedra Que tire la primera piedra Quien tire la primera piedra El señor te perdono No hay por qué juzgaré Si mi Dios te liberó No hay por qué juzgaré Y para Dios te levantó No hay por qué juzgaré Si mi Dios te liberó No hay por qué juzgaré Que tire la primera piedra Libre de culpa, que tire la primera piedra Que tire la primera piedra Que tire la primera piedra Si el Señor te rescató, no hay por qué juzgarle Si Dios te rendió, no hay por qué juzgarle Si mi Dios te liberó, no hay por qué juzgarle Si papá Dios te levantó, no hay por qué juzgarle Dame en mambo, dame en mambo, por favor Recuerda mi hermano Si te caíste, levántate, levántate Adorándote, adorándote No te conjuntas Somos los escogidos en Cristo ¡Eso! ¡Vendido ya! ¡Vas a ver un sartén! Que tire la primera piedra El que nunca haya metido Que tire la primera piedra Que haya la mal de su hermano Que tire la primera piedra A él que no critica a nadie Que tire la primera piedra Si el Señor te rescató, no hay por qué juzgarle Si Dios te liberó, no hay por qué juzgarle Si Jesús te levantó, no hay por qué juzgarle Si papá Dios te liberó, no hay por qué juzgarle A quien nunca haya fallado Que tire la primera piedra Y el que no ha cometido un error Que tire la primera piedra A él que siempre tiene la razón Que tire la primera piedra Y como digo yo, calladito me miro Que tire la primera piedra ¡Joder! ¿Dónde están aquellos que te acusan? ¿Dónde están? Los que no perdonan ¿Dónde están? Los que te acusan ¿Dónde están? Los que te meten en tu pasado ¿Dónde están? Los que te tiran la piedra Y luego esconden la mano ¿Dónde están? Los que te dicen hermano Pero con el corazón te odian ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y no los veo ¿Dónde están? Y no los veo ¿Dónde están? Parece que desaparecieron Oye mi hermano ¿Dónde están? Los que nos criticaban ¿Dónde están? Yo mejor le digo a los maestros Del mambo ¿Dónde están? Que vengan con algo sabroso Y escondan Y recuérdalo mi hermano Que si te pecastes Pídele perdón a Jesucristo Y prontamente pígate al gozo Pídele perdón a Jesucristo Adorándote 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 La Bésil Así que muy bendiciones en esta hora de la tarde También saludamos a nuestros hermanos de Misión Santa En la cual vamos a estar gozándonos en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso en esta tarde Así nos estamos gozando ante la presencia del Dios Todopoderoso También muchas bendiciones por un año más de aniversario de la comunidad Virgen del Rosario En el cual pues ellos se sienten felices agradecidos con Cristo Jesús Así que buen provecho para todos nuestros hermanos, hermanas Que ya están disgustando de ese alimento material Muchas bendiciones Deseamos un buen provecho Y así que nosotros acá estamos cantando alegremente a nuestro Dios Todopoderoso En el cual merece toda honra y toda gloria Muchas bendiciones a nuestros hermanos allá en la Unión Americana Nuestros hermanos de Nahualá Quizás están en sintonía en esta hora de la tarde Muchas bendiciones Desde acá de la Boca Costa Muchas bendiciones Si nosotros nos seguimos Glorificando al Rey Para saludar a nuestra Madre, la Virgen María Como Chasui Padre, óyeme Mi plegaria azul y tona noche Padre, mi alma Padre, en la noche En la noche En la noche Es el coro que dice Padre, óyeme Mi plegaria azul y tona noche Padre, mírame En la noche En la noche En el vituento Padre, saldame Que mis peligrosas Echan mi vida Un padre Que mis peligrosas Que mis peligrosas Y te ve Música 39 aniversario, muchas admisiones Música Madre, óyeme Mi tierra de azul y donándote Madre, mírame En la noche de tu juventud Es el coro que dice Madre, óyeme Mi plenario es un grito en la noche Madre, mírame En la noche de mi juventud Madre, sándame Que mil peligros masichas Mi vida Madre, lléname De esperanza, amor Y de ir Música 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 Acuérdate de mí Oh, madre Tica linda Intercede por mí A tu hijo Música Se siente la fuerza Pa' que no te confundas Se escogió De Cristo De Cristo Así le damos a nuestra madre Música Arre Canan Rechle Iglesia Católica Universal Y Pues Apostólica Queridos hermanos Pues, Ojcolik Muchas Muchas bendiciones A todos nuestros hermanos En este día muy especial Juntamente Cantando Y venerando A nuestra madre La Virgen María Que tanque Ojcolik En honor A ella En este día Muy especial Queridos hermanos Y es por eso Pues, Ojcolik Pues, cantando También A su hijo Jesús Que es Jesucristo Quien vino A darnos La luz De este mundo Mientras el mundo Andaba En tinieblas Pero Hoy Hay una luz Que nos alumbra En esa oscuridad Que es Jesucristo Mis hermanos Y es por eso Pues, Ojcolik Contentos Alegres De cantar Y adorar El santo nombre De nuestro Dios Todopoderoso Saludos A todos nuestros hermanos Que nos visualizan A través de La fuerza De la costa Y también A través de Fortaleza TV Muchas bendiciones A todos nuestros hermanos Que nos visualizan En diferentes Partes De nuestra bella Guatemala Y de Estados Unidos También Más saludos Mi hermano Melvin Así es Mi hermano Evelio Pues, vamos a Saludar a nuestro hermano Manuel SAC Allá en Houston Muchas bendiciones Mi hermano Está en sintonía En esta hora De la tarde Muchas bendiciones Parte de la fuerza mayor Los escogidos De Cristo Muchas bendiciones Siempre A todos nuestros hermanos Allá En los diferentes Apartamentos De nuestro Pueblo En los diferentes Lugares De Estados Unidos Radicados siempre Allá Muchas bendiciones Desde acá De Guatemala Deseamos muchas bendiciones A todos nuestros hermanos Y así que A seguir siempre Con Cristo Jesús En las luchas Y en las pruebas Pues, hay que seguir Batallando Y luchando ¡Seguimos! Porque Él es santo Él es digno Digno de alabanza Y de adoración A eso le cantamos Los escogidos de Cristo La fuerza mayor Solo tú eres santo Solo tú eres digno Tú eres tan solo Y maravilloso Derrama tu espíritu Y en tu luz Brie Es gloria ayer Ahora Después de tu lugar Solo tú eres santo Solo tú eres digno Tú eres precioso Y maravilloso Déjame adorarte Déjame agradarte De conseguir tu nombre Ahora mismo Es de tu lugar Señor Gracias por tanto amor Con tu presencia Con tu presencia En nuestras vidas Sobre tu respaldo Señor Sobre tu respaldo De adoración Yo te amo Señor 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 Solo tú eres santo Solo tú eres digno Eres precioso y maravilloso Derrama tu espíritu Que tu luz fríe Que tu gloria ayer Ahora mismo es de nubes Solo tú eres digno No eres precioso Y maravilloso Déjame adorarte Déjame alabarte Déjame insistir tu nombre Ahora mismo es de nubes Los escogidos de Cristo Es el que suena Con sentimiento y unción Oh, 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 oh Llévame a este lugar Apodérate de mí Oh, 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 oh Solo tú eres santo Solo tú eres santo Santo, oh, 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 oh Y llega la cumple Llega la cumple, llega la cumple Llega la cumple Saludando Llega la cumple A nuestra madrecita santa Me querés sin vos Amén Ambos En tus manos, manos de madre, vive en tu amor, y tu María, hace música de Dios, y tu María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, hace música de Dios, y tu María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. Me quedé sin voz, con quien cantar, y mi alma vacía, dormía en sequedad. Y pensé que para ti, me pondré en tus manos, manos de madre, vive en tu amor. Amén, Cristo María, hace música de Dios, y tu María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, hace música de Dios, y tu María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, anima todas las cuerdas de mi alma. Amén, Cristo María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. Amén, Cristo María, anima todas las cuerdas de mi alma, aleluya. ¡Suscríbete al canal! Y si quieres, amén como yo, la presencia de Dios Levanté tus manos y abrí tu boca y alaba al Señor Solamente alávate, solamente alávate Solamente alávate con mi corazón Solamente alávate, solamente alávate Solamente alávate con mi corazón Solamente alávate, solamente alávate Solamente alávate, solamente alávate Solamente alávate, solamente alávate Solamente alávate, solamente alávate En este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Si tú quieres, amén como yo, la presencia de Dios Levanta tus manos y abrí tu boca y alaba al Señor Solamente alávate Solamente alávate Solamente alávate Solamente alávate Con el corazón Solamente alávate Solamente alávate Solamente alávate Solamente alávate No vale, porque el corazón, ese corón que dice no vale, solamente a la vale, solamente a la vale, porque el corazón Suavecito, pero con sabor Suavecito, pero con sabor Y esto es Misión Santa de Guatemala para el mundo, llevando bendición Y esto es el aplauso fuerte al rey de reyes, señor de señores, mis hermanos Misión Santa, la presencia del Señor, ya que escogidos de Cristo Y esto es el aplauso fuerte al rey de reyes, señor de señores, mis hermanos Y esto es el aplauso fuerte al rey de reyes, señor de señores, mis hermanos Y esto es el aplauso fuerte al rey de reyes Enseñame a decirte quiero, enseñame a decirte no Enseñame a decirte quiero, madre, enseñame a decirte no Enseñame a decirte quiero, enseñame a decirte no Enseñame a decirte no Enseñame a decirte no Oh, 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 oh Enseñame a decir que te quiero 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 Oye, y esto tiene sabor a gris ¡Súmale, maestro! ¡Súmale, maestro! ¡Súmale, maestro! ¡Suscríbete al canal! 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 Mis hermanos, bendiciones Van a desear Chacachinimala con Ojel Hay acá en el espacio Chacachalal que van a coordinar Buena actividad, amén El santo nombre De nuestro Dios Todopoderoso, así que Seguimos Sabe Señor Que hoy nos has perdido De Cristo Venimos con todo el corazón Adelante Muchas gracias Señor Muchas gracias Muchas gracias Nuestras oraciones Y elevarlas a Dios Si Abre el corazón y Comienza a alabar Todos con los cielos Si la iglesia subió Por el cielo bajo Solo sé que está lleno De ángeles Señor Porque en los medios Está aquí Y para ti Y para ti Jesús Los escondidos Adorándote Adorándote Cuando los ángeles Bajan La iglesia Si ayer Y a decir diminished Y a cantar Y ahora Y a near Y a 45 Un oigo El mart Sienta En la brisa del pueblo, tu ángel ahora, confiando el mar, no se me pasará. La misma suyo, no te la vas a llevar, en la plaza que va. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en toda dirección. Si el ángel se subió, el cielo bajo, yo sé que se ha llenado, hay que ver en Dios, porque no es Dios, es aquí. Mi hermano, es el mampo, si quiere entender, la fuerza mayor es unidos. Para que lo sepan, mi hermano, quiénes somos, somos la fuerza mayor escogidos. ¡Ahí me les ven sentar, yo lo puedo sentir! Se mueven pa' acá, se mueven pa' allá, y no es el lugar de poder. Hay ángeles en este lugar, yo lo puedo sentir. Se mueven pa' acá, se mueven pa' allá, y no es el lugar de poder. Y desde la parroquia de Tawala, llega a construir la fuerza mayor. Y suena y suena, el bambote, la fuerza mayor. Hay ángeles en este lugar, yo lo puedo sentir. Chévere, pero qué chévere. Hay ángeles en este lugar, que no es el lugar de poder. Chévere, pero qué chévere. Chévere, pero qué chévere. hermanos, recuerden que el Señor, su amor es inmenso, maravilloso y no tiene límite, queridos hermanos, y es por eso pues queridos hermanos porque queridos hermanos queridos hermanos queridos hermanos y también que saludar a todos nuestros hermanos que nos visualizan a través de la fuerza de la costa, genial es serio, a todo el staff que hoy están presentes nuestro hermano Oscar, Pedro y Neftali, bendiciones también a nuestros hermanos de Fortaleza TV que están presentes también, llevando las buenas nuevas a través de las cámaras, a través de los medios de comunicaciones, así que seguimos cantando al estilo de los escogidos de Cristo la fuerza mayor para que ustedes lo gocen y lo disfruten en esta tarde muy alegre por supuesto, así que vamos cantando con tu corazón y podemos contemplar la bendición de nuestro Dios Oye, oye mi hermano estamos de vuelta con la música y su sabor incomputible los escogidos la fuerza mayor es el que se cuenta Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios tan grande como tú 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 Los espíritus de Cristo La adorana en la vida en el cielo Se siente la fuerza Pa' que no te confundas Los escogidos de Cristo De Cristo De Cristo Mi hermano Mi hermana Mi hermano Libertad 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 Y donde está El espíritu de Dios Ahí siempre hay Libertad 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 Música católica Saben que mis homens Los espíritus Los escogidos Música No tengo plata ni oro Más lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo A ti te digo levántate No tengo plata ni oro Más lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo A ti te digo levántate Hoy Amigo levántate Hoy Cristo te da salvación Hermano levántate Hoy Cristo te da salvación Oh hermana levántate Hoy Cristo te da salvación Hoy es momento Levántate Hoy Cristo te da salvación Y es el sabor católico Que los escogidos papá Sabor 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 de bueno No tengo plata ni oro Más lo que tengo Yo te doy En el nombre de Jesucristo Yo te digo, yo te digo levántate Hoy No tengo plata ni oro Más lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo A ti te digo levántate Hoy Amigo levántate Hoy Cristo te da salvación Hermano levántate Hoy Cristo te da salvación Oh hermana levántate Hoy Cristo te da salvación Oye joven Oye joven levántate Hoy Hízo te da salvación Chelo Inconfundible sabor Sabor del bueno Sabor del bueno En el nombre de Jesucristo Y la huala Y su orquesta papá Es el único sabor Y la fuerza mayor Levántate Le digo que Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Es tanto que lo gocen mis hermanos Gózate, 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 gózate Muchas bendiciones queridos hermanos Para todos los hermanos de esta comunidad que hoy están celebrando un año más de vida Y todos se lo debemos a nuestro Dios que está en los cielos Queridos hermanos recuerden que Él está presente con nosotros en espíritu y en verdad Aunque en la que está a simple vista pero en espíritu y en verdad queridos hermanos Y es por eso pues Cada día es muy especial y es único para cantar, para adorar y darle gracias al Señor Por todas sus grandes maravillas y por todas sus grandes bendiciones que cada día Así que muchas bendiciones a todos los miembros de esta comunidad Así también a todos nuestros hermanos que nos viscualizan en este momento muy agradable Pues Dios quiera bendecir a todos nuestros hermanos Especialmente a nuestros hermanos radicados en los Estados Unidos Muchas bendiciones y pues vamos a seguir cantando al Rey de Reyes y Señor de los Señores En esta hermosa tarde muy especial por todos Y llega el mix número cuatro ¿De quién? De los escogidos La fuerza mayor Arrascamos con eso que dice Me dicen que hay una relación Allí quiero ir Y tú En donde se enterra la felicidad Allí quiero ir Y tú Allí quiero ir Allí quiero ir Allí quiero ir Y tú En donde la muerte no puede llegar Allí quiero ir Y tú Allí quiero ir Y tú Y tú En donde la muerte no puede llegar Allí quiero ir Y tú Y tú Y tú Con eso queremos saludar a nuestro hermano Ángel Zó Y tú 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 Soy el meza trompeta por favor Le daría todo mi ser Que le daré, que le daré Lo que en lo que es Porque todas las cosas son suyas Y mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo presente Si no aceptas un gris o amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Y no hay nada que darte Jesús Solo mi ser Así te damos gracias Señor A través de nuestros cantos ¡Eso! Y así hemos finalizado en esta hora de la tarde Las alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso Y el tiempo dejamos con nuestros hermanos en la coordinación Para la tercera y última parte de este magno evento espiritual ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! Y también te posicionaste ¡PERAT! Una nueva sonrisa Que pusiste en mi mente, una nueva canción Señor, mi Dios, ¿cómo podré pagarte? Que pusiste tú conmigo, los gracias te doy Señor Así he vivido solo tristeza y dolor Amargura en ella, tu quebrador Ay, ay, solo tú, mi Dios Pusiste en mi ser, paz, alegría y amor Señor Jesús, en momentos de dolor Tú me das paz en medio de la Rusia Tú eres mi fuerza Señor Ay, 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 tú Que pusiste en mi ser, una nueva sonrisa Que escuchaste en mi mente, una nueva canción Señor Señor, mi Dios, ¿cómo podré pagarte? Lo que dices tú conmigo, los gracias te doy Señor ¿Qué? Mi Dios, en mi ser, amargura en ella, tu quebrador Oh, 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 oh Tuviste mi ser, paz, alegría y amor Paz, alegría y amor Óyelo, óyelo, óyelo Y esto es misión santa Y desde la Boga Costa de Sorola Y el suyo santa El abatotimillo Paz, alegría y amor Eso, buen provecho ahí a todos los hermanos Que están ya recibiendo el sagrado alimento Que los hermanos, de veras, es una oportunidad tan grande Que en la presencia del Señor Caban gozar a través de los cantos Y aquí también es una manera de comunicarnos con el Señor Queridos hermanos, darle las gracias Por todas las bendiciones que el Señor Nos ha regalado, queridos hermanos Así que saludos cordiales para todos los hermanos presentes Vamos a gozar con más cantos de la presencia del Señor Siempre misión santa El poder tropical Venimos para darle la honra y la gloria al Señor Aleluya Para ti, mi Dios Mi alabanza Es solo para ti, Jesús No sé cuándo vendrás No sé cuándo será tu regreso Permítanos estar ocupado Para cuando yo vuelve El bar Quiero que me vives de cerca Y te acuerdas de mí Quisiera tener tu confianza Y se no tiene para ti Para ti Gracias, queramos, Señor Por este inmenso amor que tú me tienes, Jesús Y a pesar de mis debilidades Tú estás conmigo, Señor No sé cuándo vendrás No sé cuándo será tu regreso Me vives de cerca Debíte estar ocupado Para cuando tú pures El bar Quiero que me vives de cerca Y te acuerdas de mí Quisiera tener tu bollazo ¡Siempre útil para ti! Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti, para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Y esta vida solamente es tuya En ti no te amo, en ti no te sientas No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupado para cuando tú vuelves más Quiero que te mires de cerca y te acuerdas de mí Si antes de tu confianza hay que venir para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Y esta vida solamente es tuya Es tu miedo que te ha sentido Que sin ti mi vida no tiene sentido, señor Que sin ti yo andaría en tinieblas Pero tú me llamaste, señor Para ser parte De tu misa De tu misión, señor Y solo para ti, señor Para ti no tenemos la honra de gloria Si que estamos, señor Que bendición mis hermanos Buen provecho Chichelac, chinemelac, onojelac, tajincanalac Disfrutar Jelica, la cena Y ya está por día Muchas bendiciones siempre El espacio Hay acá no Lejahora y a Chopin Más tarde Vamos a cantar Yo la presencia y el señor Muchas bendiciones Un buen provecho Para todos ustedes Amén Los escogidos de Cristo Muchas bendiciones Sí En la fuerza mayor De tu giro Gonzalo Oh, mi señor ¿Quién puede entrar A tu santuario Para adorarte? Oh, mi señor ¿Quién puede entrar A tu santuario Para adorarte? Entre manos limpias Mi corazón puro Que no es validoso Y que sabe amar Entre manos limpias Mi corazón puro Que no es validoso Ni que sabe amar Oh, mi señor Yo quiero entrar A tu santuario Para adorarte Oh, mi señor Yo quiero entrar A tu santuario Para adorarte Dame manos limpias Mi corazón puro No ser validoso Enséñame a amar Dame manos limpias Mi corazón puro No ser validoso Enséñame a amar Ay, señor Ay, señor Limpia mis manos Mi corazón Yo solo quiero ser para ti Oh, mi señor Oh, mi señor Que puede entrar A tu santuario Para adorarte Oh, mi señor Que puede entrar Que puede entrar A tu santuario Para adorarte Oh, mi señor Ya puedo entrar A tu santuario A tu santuario Los escogidos Escogidos De Cristo Que vengan los aplausos Que vengan los aplausos A Cristo Jesús Que vive Y permanece Por siempre El espacio A nuestros hermanos En la coordinación Amén Gloria a Dios Alabado sea A Jesucristo Alabado sea A Jesucristo Aplausos fuertes Al Señor Queridos hermanos En esta noche En el nombre de Dios Queridos hermanos Amén A verlos alegres Dicen gloria a Dios Dicen aleluya Eso Así paga aplausos A nuestra Madre Santísima Queridos hermanos Que hoy pues estamos de fiesta Y saludamos a la mujer Más pura y santa Por este canto muy hermoso A nuestra Madrecita querida Y por su amor Y su obediencia Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Las dos me tienen a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Gracias Madrecita Santa Por darnos a tu hijo Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Las dos me entregan su amor Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Las dos me entregan a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Te amo Madrecita Gracias por dar tu amor Y un saludo a todas las Madrecitas En esta noche El que es que se la mi mamita Allá en casa Es visión santa Ave, Ave María Ave, Ave María Ave, Ave María Ave, Ave María Ave María